¡Jujú! Aventuras en el Parque Dinosaurio La niña vio un huevo. ¡Un huevo! Caminaron y caminaron con cuidado. ¡Qué dulce! ¡Guau! ¡Encontró un gran huevo! ¿Estás perdido? Vamos a buscar a tus padres. Así que necesitamos encontrarlos. ¡Por allá! Ella caminó y su camino fue duro. Llevó su mochila con ella. Una y otra vez árboles en el camino y demasiadas hojas. Ella conoció a una rana. ¡Ranita, ranita! ¿Conoces a la madre de este huevo? ¡Oh, no lo entiendo, ranita! Entonces la niña continuó. Ella caminó por la jungla. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Dónde están tus padres? ¿Ustedes son sus padres? No, no somos sus padres. Somos joquetes. ¡Es cierto! Ellos no pueden ser sus padres. ¡Un dinosaurio gigante! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Esto es tuyo? ¡No! ¡Es tuyo! ¡Es un regalo! ¡Oh, gracias! ¡Guau! ¡Este es un huevo con sorpresa en él! ¡Bueno, vamos a abrirlo! Entonces las hermanas decidieron abrir el huevo. ¡Me pregunto qué hay dentro! ¿Qué hay ahí? ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Eva, ¿qué crees que hay ahí adentro? ¡Mmm! Creo que es un dinosaurio. ¡Oh! ¡Oso! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Son muchos juguetes! ¡Súper! ¡Yo primero! ¿Qué deberíamos abrir primero? ¡Son muchos juguetes! ¡Todos tendrán uno! ¡Este será el primero! ¡Así que qué hay en la bolsa! ¡Arena! ¡Arena cinética! ¡Con un esqueleto de dinosaurio adentro! ¡Una gran cabeza de dinosaurio! ¡Siguiente paso! ¡Aquí está el siguiente paso! ¡Necesitamos agua para esto! ¡Guau! ¡Un volcán! ¡Un volcán de color naranja! ¿Por qué? ¡Esta es una bomba de baño! ¿Y por dentro? ¡Estas son sus patas! ¡Guau! ¡Siguiente paso! ¡Esto es baba! ¡Guau! ¿Te gusta la baba? ¡Este es su esqueleto! ¿Qué tipo de huesos son estos? ¡En la baba hay más huesos! ¡Sus costillas y su cola! ¡Baba! ¡Creo que esta baba brille en la oscuridad! ¡Guau! ¡La baba es brillante! ¡Qué genial! ¡Siguiente paso! ¡Necesitamos romper esta roca! ¡Mmm! ¡Esta es una gran roca! ¡No fue fácil de romper! ¡Aquí están los huesos! ¡Dentro de la roca están los huesos de dinosaurio! ¡Siguiente paso! ¡Este es un huevo de hielo! ¡Necesitamos calentarlo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un huevo con las partes restantes de dinosaurios! ¡Oh! ¡Cupos de nieve! ¡Mmm! ¡Esta baba debe estar congelada! ¡Muy dura! ¡Genial verde! ¡¿Te gusta jugar con baba?! ¡Las niñas están sacando los juguetes de los huevos pequeños! ¡Oh! ¡Este es un pequeño huevo con un ojo! ¡Un pequeño huevo de dinosaurio! ¡Papadera! ¡Papadera! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Siguiente! ¡Miren! ¡Una piedra bababam! ¡Uno más! ¡Mamá dinosaurio! ¡Oh! ¡El bebé de mamá! ¡Abramos uno más! ¡Tendremos toda una familia de dinosaurios! ¡Un bebé verde! ¡Uy! ¡Uno más! ¡Esta es la madre y sus hijos! ¡Madre, bebés! ¡La mamá cuida muy bien a sus hijos! ¡Qué familia más dulce! ¿Verdad, Eva? ¡Así es! ¡Mmm! ¡Cierto! ¡Son muy dulces! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!